Buenos días amigos, Rubenillo17 y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo chicos, efectivamente como estáis viendo por el título ya vamos a hacer el unboxing del FIFA 16 que me acabo de comprar justamente, bueno vosotros lo estaréis viendo mañana día 24 pero yo me lo compré ayer día 23, ya que sabéis que en Apple te lo dan un día antes y demás me he pillado la Deluxe Edition y como estáis viendo estamos en mi nueva casa chicos es que efectivamente el partner me sobraba y he dicho pues mira vamos a pillar una nueva sillita y todo chula todo mi equipo que lo podéis ver por aquí así brevemente, este es todo el equipo que he decidido cambiarme y demás porque el que tengo ahora mismo no estaba en mi categoría y digo tengo que ampliar, así que como veis mi pedazo de torre y demás así que bueno, vamos a proceder con el unboxing, voy a enseñaroslo que como veis es la caja normal y corriente pero tenemos aquí lo de Deluxe Edition que nos incluye hasta 40 sobres, bueno hasta, deberían ser 40 sobres de oro premium porque como digo la Deluxe Edition ¿vale? si queréis tenéis la Super Deluxe que cuesta más pero te vienen durante más tiempo estos 40 sobres aquí creo que son 20 semanas si no me equivoco o algo de eso, así que bueno vamos a proceder a abrirlo chicos que también estoy haciendo este unboxing ¿vale? porque es un juego tal y cual pero es porque a partir de ahora gracias al FIFA 16 ¿vale? voy a empezar a subirlo bastante por el tema de esta Deluxe Edition ¿vale? que nos dan sobres y demás voy a empezar abriendo sobres que lo cierto es que hace tiempo subí dos abriendo sobres del FIFA 15 y os encantaron tuvo un apoyo espectacular, lo que pasa que no tenía monedas y demás y por eso no hice más ¿vale? pero en este como vamos a tener cada semanita 40 sobres vamos a hacer semanalmente abriendo sobres ¿vale? y sé que os encantan esos vídeos y por eso también tenéis que apoyar este vídeo ¿vale? así que vamos a proceder a abrirlo que como digo a partir de ahora va a haber bastante FIFA en el canal en plan pues dos, tres vídeos diarios, eh, sí, diarios de FIFA, semanales ¿vale? así que vamos allá, no me enrollo más, vamos a quitar el plastiquete este por aquí, ahí lo llevas vamos, esto, ah, ahí estamos y ta-ta-ta-chan, ah, me cago en la leche, a tomar por culo el plástico vale, perfecto, como veis, bueno a mí si en la portada ya podrían haber puesto a Paco el Cácero en el nuevo estilo, pero no pasa nada, solo vamos a hacerlo se lo perdonamos, en fin, bueno, como veis tenemos aquí el CD ¿vale? el CD que vendrán todos igual básicamente, y por aquí lo que tenemos es uff, espérate, porque tenemos aquí el código que no vamos a mostrar ¿vale? tenemos aquí un codiguito mágico que, que bueno, vamos a hacer así lo tapamos y esto sería donde viene el código ¿vale? a vosotros vendrá algo igual, que será para el tema de los sobres que lo que nos pone es, eh, hasta 40 sobres solo premium de FIFA Ultimate Team recibirás dos por semana durante 20 semanas o sea, si os digo que me sabe que eran 40 durante 20 semanas es que son dos por semana, o sea, madre mía y un artículo de jugador cedido de Lionel Messi durante 5 partidos ¿vale? y dos nuevas celebraciones, KO y Biden Robot, ¿vale? muy bien y por último tenemos por aquí, mmmm, pues esto del FIFA Ultimate Team y demás ¿vale? lo de toda la vida ¿vale? así que como estáis viendo chicos, la caja de toda la vida ¿no? tiene más especial realmente de los edisos simplemente por el tema de los sobres y demás pero como digo, este mini unboxing va a ser un vídeo extra hoy ¿vale? no va a ser uno de los vídeos de los tres generales ¿vale? simplemente lo quería traer como, como vídeo extra para contaros eso ¿vale? que además de enseñaroslo, el juego, eh, que vamos a empezar a subir FIFA 16 ¿vale? a partir de ahora, como digo, pues a lo mejor dos, tres vídeos semanales ¿vale? y lo dicho, simplemente que apoyéis este vídeo casi muy breve y muy cortito que dejéis un grandísimo like, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo por cierto, todo esto es coña, estoy en casa de Stratus ¿vale? no, en mi casa no pensé que me he comprado así y demás no, no, estoy en casa de Stratus que me ha cedido su terreno para grabar este vídeo así que muchas gracias a él, tendréis su canal por abajo por la descripción y lo dicho, dejad un grandísimo like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós!